2022 cierra con 37 asesinatos de periodistas en América Latina. La cifra más alta desde 1998, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La prensa independiente enfrenta distintos enemigos, lo que Leopoldo Maldonado, director de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, llama la gobernanza criminal. En ese panorama adverso, el caso de Nicaragua es uno de los más dolorosos. Mi colega Octavio Enríquez habló con Maldonado y esto fue lo que le dijo. La semana pasada, Artículo 19, publicó unos datos de cómo termina el año con 37 homicidios de periodistas. ¿Quiénes son los responsables de esta violencia contra los periodistas de los pueblos de la región? En países como México, Guatemala, Honduras o Haití, del poder político, uno podría pensar que es el crimen organizado que tiene un basamento o una interacción muy aceitada, digamos, con los aparatos de Estado, con los políticos locales o con los políticos a nivel nacional. Sí, es el crimen organizado, pero justo en contubernio con estos aparatos políticos, con caciques locales. Y eso también, a eso también se suman grupos de poder económico, incluso legales, incluso formales, que tienen intereses. Nosotros le hemos llamado, a partir de la teoría de la macrocriminalidad, a esto que se llama la gobernanza criminal. Si nosotros hacemos un acercamiento al número de agresiones que reciben o los periodistas que cubren temas de corrupción y política, por mucho superan a los periodistas que cubren la fuente de seguridad o la nota policiaca, son primordialmente los periodistas que cubren temas de corrupción y de política, porque ahí están esas estructuras macrocriminales donde convergen estos actores que ya mencionaba. Dirías que esta es la principal amenaza para el periodismo en este momento. Ahí suscribimos lo que ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El matar a una persona por lo que recopila, por lo que publica, por lo que piensa y por lo que dice, es la forma más brutal de censura, la forma más brutal de antidemocracia. Podrá no estar de acuerdo. podrá incluso incomodar lo que se dice, pero ya jalar el gatillo, ya acabar con una vida para él, por eso que se está publicando, evidentemente da cuenta de la degradación social y de la degradación del Estado democrático de derecho en nuestros países en América Latina. Porque además de eso, viene la compañera de estos asesinatos, que es la impunidad. Una impunidad del 98% que inicia otra vez el ciclo, ¿no? A mayor violencia, mayor impunidad. La impunidad manda el mensaje de que puede seguir cometiendo estas atrocidades. Artículo 19, la semana pasada denunció al presidente López Obrador por una serie de agresiones, me refiero al caso específico de México. ¿Cómo influyen los ataques a la prensa en este discurso estigmatizante que tienen algunos gobernantes en América Latina? A las viejas formas de autoritarismo y de censura que desafortunadamente nos tienen muy acostumbrados en la región. Se suman estas nuevas, estas nuevas formas que parten de una idea bajo la cual son los jefes de Estado víctimas, así de absurdo. Víctimas del periodismo, víctimas del escrutinio público, víctimas de la ciudadanía, de la sociedad civil organizada. Ellos se hacen las víctimas y por eso se sienten, además, aunado a una popularidad o a una presunta popularidad, que algunos quizá ni la tengan tanto, pero se lanzan en contra de la población, moviendo estos viejos resortes, esta vieja desconfianza social hacia la prensa, ¿no? La meten a todo en un mismo costal, como si todos los periodistas trabajaran en los mismos consorcios o fueran parte de las mismas empresas que tradicionalmente han vendido sus líneas editoriales al poder, pero aprovechan muy astutamente eso, ese agravio social, digamos, ese descontento hacia ese trabajo de cierto periodismo y comienzan a hostigar a la prensa. Vendida, sicaria, chayotera, como le dicen acá en México, que es la que recibe coimas o la que recibe dinero para cubrir o no cubrir ciertas cosas. Fíjate, Octavio, a nosotros, como organización de la sociedad civil, el presidente nos ha atacado. Ya ha dicho que somos del bloque conservador. A tal grado se ha escalado esto que sus seguidores más cercanos, cercanos al presidente, dicen que somos golpistas. Lo delicado de todo esto es que o no miden sus palabras, las implicaciones políticas y legales que tiene decirle a alguien golpista, o si la miden y lo que quieren son las consecuencias fatales. Precisamente quiero hablar de un caso especial, que es el caso de Nicaragua, donde el discurso gobernante es estigmatizado a los medios de comunicación independientes, ¿verdad? Actualmente hay al menos veinte medios en el exilio y más de ciento cuarenta, cincuenta periodistas que estamos haciendo para seguir informando. ¿Cómo valoramos la calidad del periodismo que se está haciendo desde fuera de Nicaragua, por dada la circunstancia? Pues es un periodismo necesario, urgente, valiente. Por cierto, muchas felicidades también a ti y a ustedes por el premio que recibieron hace un mes, un poquito más de un mes en la conferencia latinoamericana del periodismo de investigación. Ese es el periodismo que necesitamos y es el periodismo que se está haciendo contra viento, fuego y marea. Los autoritarios, los átrapas no entienden de eso, más bien colocan al periodismo como un enemigo. En el caso de Ortega y Murillo, pues es el caso más doloroso de la región, pero desafortunadamente no es el único. Desafortunadamente el autoritarismo en nuestros países hunde como una pandemia, como una epidemia otra vez y tenemos fuertes regresiones en materia democrática. Y lo que están haciendo ustedes desde el exilio, lo que se está haciendo desde el periodismo nicaragüense es necesario y urgente, sin perder la seriedad, sin perder la objetividad, sin perder la imparcialidad, pero siendo muy claros que la realidad se impone y que no se trata de ser condescendiente ni hacerle concesiones al poder porque no le gusta la crítica. Muchas gracias por las felicitaciones a nombre del equipo. Leopoldo, ¿qué pasa cuando estás ante situaciones como Cuba y Venezuela, donde no hay Estado de Derecho que proteja precisamente el ejercicio del periodismo? En el caso acá es un régimen, en el caso venezolano, cubano, es un régimen que aniquila moralmente al periodismo, lo anula por completo. En el caso de Cuba, bueno, pues esta práctica ya recurrente del arraigo domiciliario, la prisión domiciliaria, pero además también todos los actos de repudio, cómo movilizan a la población misma para someter a los tracismo social a la prensa o a las y los periodistas críticos, los amedrentan, los excluyen, los rompen sus redes de apoyo, que eso al final de cuentas es una muerte social, Octavio. Y el exilio igual. El exilio lo que pretende es quebrar, lo que rompe es ese tejido comunitario, vulnerarlos en su psique, en su economía, por supuesto. No solo a quien es objetivo, a quien es sujeto a estas presiones, como el Faro en El Salvador, por ejemplo, ustedes en Nicaragua, sino tiene un efecto expansivo, tiene un efecto de irradiación, es como una reacción en cadena. Cuando matan un periodista de Tamaulipas, México, los demás periodistas de Tamaulipas se callan. Cuando alguien de Nicaragua sale, se empiezan a callar los demás. ¿Qué dirías del caso de Guatemala, donde se fabricó un caso, un caso judicial contra el periodista José Joven Zamora? Es un pésimo precedente. Ya veíamos venir esta situación con lo que se ha llamado el regreso del pacto de corruptos o el pacto de corruptos 2. Esta persecución descarnada contra periodistas, contra activistas y ahora también contra operadores judiciales, llámese jueces, llámese fiscales, que colaboraron o se nutrieron en los casos en contra de los genocidas, de los militares, digamos, de la asistencia técnica de la ya desaparecida SICIG. Hay una revancha, hay una intención de acabar con todos estos operadores judiciales y con los periodistas democráticos. El caso del periódico de José Joven Zamora es atroz. Junto a todo esto que estás hablando, este escenario adverso a la prensa, también hay una ola bastante marcada de desinformación. ¿Pueden las redes ayudar ante este problema? Pues es muy complejo lo porque hay quien sataniza las redes y dice son la fuente de la desinformación y hay quienes creemos que las redes son al contrario, tienen un enorme potencial democrático. Hace falta muchas cosas. Por supuesto que desde artículo 19 no estamos de acuerdo en las intentonas regulatorias de Internet porque llevan trampa, porque quieren imponer la censura en el ámbito digital. Efectivamente hay grupos de poder político, económico, religioso incluso, que han aprovechado la potencialidad de Internet, de llegar a millones de personas, de las redes sociales sobre todo, para difundir mentiras, para desinformar. Lo que sí es que hay que cuidar y hay que desnudar, justo desde el periodismo de investigación, son estas redes de desinformación y de ataque que operan no solamente en nuestros países, sino a lo largo y ancho de América Latina y que son patrocinadas por los gobiernos. Eso sí es un tema que se puede sancionar porque es una desviación de recursos y está penado todavía aún en nuestros países. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.